Mi paz, mi paz, mi paz No sabrá ser que sirve nunca A lograr tu felicidad Tienes que saber Tienes dueña de mi vida Y somos diferentes Tienes que saber Tienes dueña de mi vida Tienes dueña de mi vida Tienes dueña de mi vida Que si me lograras A lograr tu felicidad Tienes dueña de mi vida Tienes dueña de mi vida Peña de mi vida Y seguimos y esto dice mi caballo en su lado La grabación es diferente de la sierra ¡Vámonos, fieles! 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 ¡Vámonos, fieles!